Que falso fue tu amor, me has engañado, el sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras tú el ángel con quien yo había soñado. Solo siento el haberte prodigado, mi amante corazón triste y herido. Y lo has herido tú que te has vendido, por vil metal tu corazón has dado. Con que te vende noticia grata, no creas que te odio, te desprecio. Aunque tengo posporo, poca plata, y en materia de compras soy un necio. Espero que te pongas más barata, sé que algún día bajarás de precio. Música Con que te vende noticia grata, no creas que te odio, te desprecio. Aunque tengo posporo, poca plata, y en materia de compras soy un necio. Espero que te pongas más barata, sé que algún día bajarás de precio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.